Bueno, 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 señores, la que se ha liado, la que se ha montado, vaya tinglado. Si cuando digo que la comunidad fitness alberga horrores múltiples diversos en cada esquina, es por algo. Comprobando zorretes, un, dos, tres, activos. A continuación, en este capítulo... En cambio tú vienes llamando mongolo a uno, diciendo que somos unos paquetes, competiciones de mierda, cuerpos de mierda, ¿cómo será el último? Creo que un culturista de tu talla puede evitar ir de víctima. Entonces el berrinche lo tienes tú. Los lloros los tienes tú. Y tengo que decirte que el único personaje eres tú. Hoy, chicos, va a ocurrir algo diferente en este recopilatorio semanal, porque vosotros estáis acostumbrados a que os traiga perlitas variadas, ¿no? De varios temas. Pero es que esta semana se resume en una cosa. Los culturistas contra Padre Zorro. Venid. O sea, se primero vino un cultureta y yo, venga, vamos, venga. Pero es que después vino un segundo cultureta y yo, bueno, venga, ya puestos, échamelo. Venga, échalo. Pero es que luego apareció un tercer cultureta y yo, pero venga, hombre, vamos a calmarnos. Aunque a decir verdad, este se metió solo con Titán. O sea, Papá Zorro libró milagrosamente. Me pasó silbando. Entonces, este capítulo lo vamos a titular algo así. La leyenda de los culturistas repartidores. Sí, señores, porque he estado toda la semana recibiendo. Se supone que agosto es un mes tranquilo, la gente va a la playa, chiringuito, el bar, menos yo. Como presupongo que este vídeo va a durar 27 horas y no quiero que se alargue más, vamos a romper una tradición y no vamos a leer a nuestra venerada Espe Workout. Pero la vamos a saludar, hombre. Este, loca, es que te como, ¿eh? Cada día está más guapa. Mírala. Espe. Hasta la semana que viene. Y Topico, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos. Vamos a ver. Yo hace tiempo me dije, yo vengo aquí a echar el rato con vosotros. Vosotros estáis el rato conmigo, yo he hecho el rato con vosotros. Después tú te vas a tu puta vida de mierda y yo sigo con mi puta vida de mierda. Porque no nos vamos a mentir. Tanto tu vida como la mía es una mierda. Porque ni tanto ella nos quiere, ni nos va bien económicamente, ni yo qué sé. Además el 2020 está siendo un año que no se puede reiniciar este año. Es que este año va mal. Es que este año ha salido defectuoso ya de fábrica. No se puede reiniciar el 2020. Entonces hace tiempo me propuse, pues eso, echar aquí el rato con vosotros y que nadie salga herido. O sea, pasarlo bien sin que nadie salga herido. Pero chicos, es que aunque yo me aleje de la polémica, la polémica me persigue. No me deja escapar. Yo, la semana pasada, subí un vídeo que se titula Los culturistas atacan a Padre Zorro. Un vídeo donde yo le respondí a Sergio Duford, pero tranquilamente, una respuesta sosegada. Podíamos ir a tomar un mosto después incluso. Todo estaba como tranquilo. La sangre no había llegado al río. Eso creía yo. Y que quede bien claro, yo le contesté a su historia. Él empezó. Que luego en Instagram se ha contado la película como que bueno, eh. Que yo pasé por ahí, le vi y dije tú, ven aquí. ¡Pama! Que no, que no. Que yo contesté a un ataque previo de él. Vamos a calmarnos. Que yo me estaba defendiendo de su ataque. O ataque, como lo queráis ver. Que en realidad tampoco fue muy grave. Pero yo que sé, mi respuesta tampoco lo fue. Pero que se ha armado. Señores, cálmense, eh. Han hecho como 27 vídeos de lo ocurrido. Que si apuñalamientos, que si amenazas, que si gordo por aquí, que si chuzado. Señores, vamos a calmarnos. Algo que ha molestado mucho a las masas es la palabra chuzado. Pero señores, que en YouTube muchas veces utilizamos este tipo de palabras. Porque hay otras más comprometedoras que hacen que nos capen los vídeos. Por ejemplo, cuando la gente dice asteroides en vez de lo mismo con la E. Es porque YouTube ciertas palabras le indica que estás hablando de un tema no apropiado para los anunciantes. Entonces nos da problemas. Por lo cual chuzado solo hace referencia a una persona que utiliza sustancias dopantes catalogadas por la UADA. La agencia mundial antidopaje. Ya está. La cosa es que la semana pasada se contestó a las historias de Sergio Dufort. Donde señalaba que la comunidad fitness estaba liderada por un ejército de flacotubers. De manera despectiva, ¿no? Y yo contesté a esa historia. Y a raíz de contestar esa historia se ha desembocado en esta semana que la hemos titulado la semana de... La semana que se titula la leyenda de los culturistas repartidores. Bueno chicos, vamos al lío. Vamos a comenzar de menos a más. Vamos a empezar con el cultureta más suave. El más simpático. El más agradable. Encima es calvo. Por algo será. No recuerdo el nombre. Pero es que Titán está flaco. Y es que Titán... ¡Titán! Pero entonces... ¡Titán! Vale, lo primero que vemos es a un cultureta trincadísimo en una silla que está pidiendo socorro, auxilio, no aguanto a este hombre. En serio, la silla parece que se va a romper. Él por lo visto está viendo el vídeo de Sergio Dufort en la tele. Con unos brazos como columnas. Escúchame, menos mal que eres majo y salado, ¿eh? Porque si me pegas una hostia, vosotros os quedáis huérfanos. Titán, con menos carne que esta. ¿Inturtando a una persona con una carrera deportiva como Sergio? ¿En qué mundo estamos, Titán? Este mundo se va a oír a la mierda. Pero escucha, ponle un refuerzo a esa silla que esa silla está pidiendo auxilio. Pero que la vas a reventar. Es que parece majo, eh. Parece salado. Indica que bueno que Titán con menos carne que su perra que está tranquilamente en el suelo debajo de la silla. Jugándose la vida, señor culturista. Escúchame, que si la silla esa se parte, tú te caes encima de la perra. Creo que la matas. Que tus brazos pesan 27 toneladas. Y bueno, señala que con menos carne que su perra insultando a una persona con un éxito deportivo de la leche, ¿no? Lo cual, te equivocas porque esto no ha ocurrido. Realmente nadie ha atacado el éxito deportivo de Sergio Dufour. Simplemente él atacó y se le hizo una respuesta. Pero hicimos una respuesta a su argumento. Yo en concreto hice una respuesta a su argumento. Yo jamás he dicho que su carrera deportiva sea mala. Porque para empezar, la desconozco e intuyo que es bastante buena. Sin saberlo, intuyo que es bastante buena y nadie se ha metido con algo que es objetivo. Que es una carrera deportiva cosechando éxitos. Quiero decir, si has ganado, has ganado. Lo que pasa es que los culturistas esta semana lo han sacado de contexto. Y han hecho ver como que le hemos atacado como a su físico, a su carrera. Cosa que no es verdad. Nosotros hemos atacado a sus argumentos. Cosa que hay que hacer. Hay que atacar los argumentos de una persona y no a la persona en sí. Pero bueno. Cosa que Sergio Dufour no lo sabe porque luego en su vídeo... Prácticamente su vídeo se basa en ataques personales. Todos sus argumentos están sustentados bajo la base de él es el puto amo. Y todos los demás son unos paquetes. Pero bueno. De momento vamos a ir cultureta por cultureta. Este es muy majo. Pero está un poco equivocado. Escucha, no me pegues con esos brazos columna que no quiero dejar huérfanos a mis chicos. Voy a beber agua. Además somos hermanos calvos. Entre calvos no nos pegamos, hombre. Bueno chicos, pasemos al segundo cultureta de la semana. Que este no es tan salado ni es tan amigable. Este viene un poco con veneno. Un tal José Álvaro, guión bajo de Anvil, subió esta historia. Una historia que bueno, de primeras te pone directos a la extinción. Frase de la cual yo puedo hacer un poco de humor negro. Que no voy a hacer por respeto, pero se le puede dar un poco la vuelta a esto, ¿no? Directos a la extinción, lo dice un culturista que se ha metido hasta las cartolas. Pero bueno, no vamos a hacer chistes desagradables a pesar de que te has puesto directos a la extinción. Una historia donde salgo yo bañándome tranquilamente una foto del año pasado. Otra foto de Titán y otra foto de Sergio Dufour. Y señala que yo digo en este bocadillo del cómic que yo hago halterofilia, mira que gemelos tengo. El señor Titán señala que, eh, que yo soy el que mueve todo el cotarro. Y Sergio debe pensar que él lleva 20 años en esto, preparándome y preparando a gente. Pero no tengo ni puta idea. No entiendo nada, no entiendo esta historia. Y luego señala dos personajes que no sabemos qué han hecho en su vida como deportistas, atreviéndose a criticar a un atleta internacional y preparador de grandes atletas. Y tengo que decirte que el único personaje eres tú, porque viste mi vídeo, pero debías estar con una pandereta porque no te enteraste de nada. Porque nadie, absolutamente nadie, criticó los éxitos deportivos de Sergio Dufour. Nadie. Has hecho una historia donde has intentado ridiculizarnos, sacándonos de contexto y poniendo nuestros cuerpos al lado de una persona que es un culturista profesional, hormonado, lo cual son situaciones muy dispares. Yo soy una persona normal que practico halterofilia, que es lo que señalé. Lo señalé, escúchame, lo señalé solo para que se utilizase ese rasero. Quiero decir, este señor estaba juzgándonos físicamente y yo solo le dije, Sergio, no me juzgues desde el prisma de un culturista profesional hormonado. Júzgame como una persona que es natural y practica halterofilia. Ya está, tú lo has sacado de contexto para intentar dejarnos como los malos, como que... ¿En serio? ¿Qué mierda es esta, tío? Pones esa foto mía como para intentar ridiculizarme y te pregunto, ¿qué le pasa a mi físico? Ahora tú júzgame como una persona que practica halterofilia es natural. Tengo 35 años, no me mato haciendo dieta, no entreno la hipertrofia, no busco la estética y me veo como en la foto que has puesto. En serio, utiliza ese rasero, dime, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Para qué me pones al lado de un culturista hormonado que se desvive por y para su cuerpo? Cuando es un caso super dispar. O sea, las comparaciones son odiosas, ¿qué intentas? ¿Qué intentas transmitir con esto? Una persona hormonada que se desvive por y para su cuerpo con una persona que no es hormonada y que hace halterofilia y no se mata a hacer dieta, ni busca hipertrofia, ni estética. Y los pones al lado. ¿Qué haces, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Que me vea como un culturista hormonado? Es que no entiendo esta historia. Luego pones una foto de Titán que has puesto la peor que tiene posiblemente en todo su Instagram, pero bueno. Bueno, que esta historia es intentando ridiculizar y bueno, creo que el que has quedado mal eres tú. Porque ni hemos criticado su carrera deportiva, ni hemos criticado su físico, por lo cual carece de sentido. Yo critiqué su argumento. Simplemente lo que yo señalé es que Sergio Dufour, con 22 años, llevaba ya una buena encima. Por lo cual, solo opiné que si él es un culturista profesional que casi no ha tenido trayectoria como natural, porque con 22 años llevaba una buena e intuyo que al natural ha ido poco tiempo, pues solo señalé que si él se metió en ese mundo el cual ha cosechado grandes éxitos muy bien, pero dentro de ese mundo, que es un mundo diferente a las personas que van al natural. Entonces, por mucho éxito que haya cosechado en ese mundo el cual se metió muy pronto, si no ha tenido trayectoria como natural, si empezó y al poco ya se estaba metiendo, solo señalé que no es justo que opine sobre los naturales porque él ha estado en situaciones muy dispares. ¿Es difícil entender eso? Es utiliza el rasero que tienes que utilizar con nosotros, no el rasero ventajista de persona que se ha hormonado casi al empezar. Pero me estás entendiendo. ¿Qué no me explico, tío? Bueno, chicos, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Bien, el señor Sergio Dufour subió un vídeo de respuesta a Padre Zorro. Un vídeo titulado Pico de oro, mi respuesta. Para ti también, de Titanfit. O sea, si la historia parecía que giraba en torno a Papá Zorro, los culturistas contra Papá Zorro. Pero pasó Titán por ahí y le dijeron, ven, Titán, ven, ven aquí, ven. O sea, parecía que la cosa iba conmigo, pero Titán ha pillado, que ha pillado casi más que yo. Así que nada, vamos a responder a su respuesta y vamos a entrar en un bucle infinito de respuesta, de la respuesta, de la respuesta, de la respuesta. Sergio, antes de comenzar, tengo que decirte que me da la sensación de que eres majo, me ha dado la sensación de que no te caigo mal, pero has dicho varias cosas que no puedo dejar pasar por alto. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues vaya a la que se ha liado, ¿no? Ayer flipaba un poco, ¿vale? Estaba en el cine con mi mujer y cuando salgo del cine me encuentro que de repente tenía un montón de comentarios y todo era porque el señor Pico de Oro, ese magnífico youtuber, había perdido un minuto de su tiempo en... Bueno, un minuto no, un vídeo. En hacer un vídeo muy ofendidito, muy ofendidito él, porque... Realmente no lo sé por qué. Porque hizo un stories y no le sentó muy bien. Vale, 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 vale. No, Sergio Duford, no. Yo realmente es muy difícil ofenderme, ¿eh? Yo me tomo la vida en general como... Con calma. Yo soy una persona bastante serena que es muy difícil perturbar mi paz interior. O sea, yo la vida me la tomo como... ¿De coña? Además, tu historia no me lo tomé como algo personal. Pero simplemente yo vengo aquí a entretener a la gente, a crear como una fiesta, un show, y dije, bueno, pues esto da un poco de juego. Pero más allá del juego que me pueda dar, que me ofenda de verdad y me lo tome en serio, que va, tío, para nada. Me pareció injusta, oportunista e inapropiada, pero ofenderme, para nada, tío. Señor... Señor Titanfit, me mandó un mensaje que decía... Me mandó una foto, como se ve aquí, una foto de él con una medalla, y me pone, ahora dilo sin llorar, y me mandó una foto con una medalla. Curioso que lleves medalla, porque si tú llevas medalla, miedo me da como era el último en ese campeonato, chico. Porque tienes una mierda cuerpo y porque estás flaco y no eres natural. Estás flaco y no eres natural. Vale, empezamos con las faltas de respeto de Sergio Duford. Sergio, cuando se intenta rebatir un tema, se utilizan argumentos. Cuando se chilla, cuando se insulta, normalmente es porque no se tiene argumentos suficientes. ¿Vale? Aparte de que, cuando eres una persona adulta, insultar te deja muy mal lugar a ti. A ti, Sergio, a ti. Entonces, ¿te parece normal decir mierda de cuerpo? ¿Y cómo sería el último? Faltando respeto a Titán, por decirle que tiene una mierda de físico. Pero, ¿te parece normal que una persona adulta como tú le diga a otro que tiene una mierda de físico? ¿Qué es una mierda de físico? ¿Qué es lo que define tener una mierda de físico? ¿Qué pasa? Que ponemos un extremo del sumum de los físicos como un culturista hormonado, eso ponemos como el extremo de el mejor físico posible, un culturista hormonado, que será el mejor físico pa' ti, yo no lo quiero, lo ponemos como sumum en ese extremo y a partir de ahí al otro extremo, de manera progresiva, hasta llegar al peor físico de mierda. Y todos los que están por el medio, pues van siendo más o menos físicos de mierda, ¿no? Y el mejor, el culturista hormonado. Porque tú lo dices, ¿no? Vale. Sergio, siento decirte esto, pero yo prefiero mil veces ese cuerpo de mierda que tiene Titán que tu cuerpo. Eres un puto flaco y eres un tío que se ha agopado, como yo. Luego señalas que encima tocando química como tú. ¿En serio, Sergio? ¿De verdad? O sea, si el hombre que nunca se rinde seguramente ha tocado química alguna vez, de manera puntual, y le estás poniendo en el mismo saco contigo que con 22 años ibas así y ahora cuántos tienes, 40? ¿Cuántos años llevas utilizando química? Y te estás comparando o metiéndote en el mismo saco con una persona que ha utilizado química de manera puntual una o dos veces y a saber lo que tocó, que desde luego está muy lejos de lo que toca un culturista profesional. ¿Y lo estás metiendo en el mismo saco? ¿En serio, Sergio? ¿De verdad? ¡Ostia, tío! La diferencia es que tú no te has comido un rosco y yo llevo 20 años ganando medallas en un escenario. Así que, cotarro, no sé a qué te refirás con cotarro, pero en el mundo del culturismo eres un frustrado, ¿de acuerdo? Porque lo has intentado y no has llegado. Y como no has llegado, ahora te dedicas a hacer vídeos haciendo el mongolo. Vale, chicos, aquí hay chicha porque, Sergio, creo que te confundes bastante, ¿eh? Y va a parecer que defiendo al hombre que nunca se rinde, pero simplemente voy a dar mi opinión. Señalas que es un frustrado y lo dejó por eso. Vamos a ver. Hasta lo que yo sé, él hizo sus pinitos dentro de la competición. Tuvo varias donde le fue bien, luego tuvo una donde le fue mal y ya está. Para mí es una persona frustrada, es una persona que lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. No lo consigue, le genera frustración y a lo mejor luego por esa frustración pues pasa lo que pasa o dice lo que dice. Pero a una persona que está empezando le va medio bien, luego tiene un campeonato que le va mal, lo deja y encima señala que lo deja porque ha visto todo lo que ello conlleva al mundo de la competición y que no le compensa. Entonces, que una persona tome una decisión personal y vea que no le compensa arriesgar su salud cuando de otra manera puede sacar más beneficios económicos que es lo que ha hecho, es una decisión personal. Frustración es otra cosa. Por lo cual, que una persona no esté dispuesta a meterse en vuestro mundo por todo lo que ello conlleva, eso es frustración. ¿En serio? Creo que deberías mirarte bien ese término, ¿eh? Eres tan mongolo que te ha roto los bíceps por hacer un vídeo. O sea, que lo del cotarro, pues eso, tener followers como tener dinero de Monopoly, chato. Otra perla increíble sin parangón alguno. O sea, si eres un mongolo que te ha roto los bíceps. Muy bien. Ojo que vamos para bingo y estamos hablando de culturistas que se suelen ofender, que piden siempre respeto, que hay como mucho tabú y mira lo que ha dicho. Sergio, tú decidiste de manera voluntaria sacrificarte y jugártela, jugártela a salud por tus propósitos, por tus sueños y encima de manera colateral has conseguido vivir de ello. Lo cual, Sergio Mirat lo va a decir, es admirable. Has conseguido éxitos en tu pasión y de manera colateral has conseguido vivir de ello. Es admirable y respetable que una persona se la juegue por sus sueños o por vivir de ello. Respetable. Pero para ello has puesto tu salud en juego a sabiendas del riesgo que corrías o que sigues corriendo. ¿Vale? Pero es respetable, Sergio. ¿Vale? Pero imagina que ahora y de corazón te lo digo, no te lo deseo, imagina que ahora empiezas a tener problemas de salud por toda esa vida pasada. Imagínate que ahora tienes problemas de salud y llega alguien y dice mira lo que le ha pasado por mongolo, por todo lo que se ha metido. Tú dirías pero qué falta de respeto es esta. Todos los culturistas a la calle enfadadísimos y sería comprensible porque es muy oportunista decir mira qué tonto lo que le ha pasado. Tú dirías que es una ofensa y yo te entendería. Pero en cambio tú crees que está bien señalar que se ha roto los bíceps por mongolo cuando él ha asumido ciertos riesgos como lo has hecho tú. Titán vive de eso. Titán, gracias a los vídeos virales donde ha asumido ciertos riesgos ha conseguido vivir de todo eso. Y perdona que te diga, Sergio, pero le va muy bien económicamente por lo cual eso de hacer mongolo habría que verlo. Pero él asumió riesgos por ciertos vídeos por cierto espectáculo para crear contenido audiovisual del cual vive de ello. Asumió riesgos por su trabajo. Y nos guste o no es su trabajo porque él hace algo y le genera ingresos que te parecerá mejor o peor pero es su trabajo porque vive de ello. asumió riesgos por lo que hace por lo que vive al igual que tú asumiste riesgos por ser culturista profesional. Entonces, ¿qué haces, tío? Te has roto los bíceps por mongolo. Como no te gustará que te digan a ti si algún día tienes problemas de salud que te ha pasado por mongolo como no te gustará no digas que se ha roto los bíceps por mongolo cuando no será ni la primera ni la última persona que se rompe los bíceps o el tendón del bíceps no será ni la primera ni la última y muchas personas se lo rompen por accidentes ¿vale? No tienes por qué ser mongolo. Entonces, hay que respetar a un culturista que asume riesgos de hecho hay que comerle un poco ahí porque ¡hostia! que se está pasando la vida asume riesgos se la juega por llevar a su cuerpo a otros niveles ¡bu! Hay que respetarle venerarle pero luego los demás son mongolos ¿no? por asumir riesgos por su trabajo su pasión sus sueños o lo que sea Sergio, te das cuenta de que en esto razón no llevas vaya por delante pico de oro que no sé si vas a responder no vas a responder y a mí no me enfada en absoluto lo que hiciste no me enfada que me llame chuzado dopado hormonado como quieras llamarlo porque yo nunca he negado el consumo de sustancias dopantes porque es muy muy obvio que he hecho uso de ellas actualmente no hago uso por mucho que yo tome no voy a ser coleman y por mucho que tú tomes no vas a ser yo vale chicos aquí tenemos a Sergio nuestro culturista de confianza y vidente en sus ratos libres Sergio, ¿te das cuenta la arrogancia de este comentario? ¿te das cuenta? aunque sea cierto que no lo sabemos ¿te das cuenta? además escúchame Sergio que te quede muy claro que yo no quiero estar como tú pagaría por no estar como tú respeta que hay personas que están contentas con lo que tienen y que no quieren ser un culturista hormonado Sergio, para ti es el sumul para muchas personas no entonces escúchame esta frase sobra porque ya te lo digo yo pagaría por no estar como tú no quiero estar como tú no lo deseo no me gustaría ¿vale? no sois el ombligo del mundo no todo el mundo quiere estar como un culturista hormonado no Sergio entiéndelo en tu mundo es lo mejor en el mundo de otras personas hay otros objetivos otros propósitos otras preferencias otros gustos personales Sergio no quiero estar como tú y hay muchísimas personas que no les gustaría estar como tú respétalo tío es gracioso porque de repente dices que yo he competido competido tú sabías que cuando yo puse el 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 historia en mi Instagram hablaba de personas que no habían competido o en fitness o en culturismo o en men's o en classic y me sales con eh que yo he competido en heterofilia cojonudo que es como si pregunto a mi vecino que está todo el día en el bar y me dice eh que yo estoy en la liga de jupito de solteros contra casados pero vamos a ver entendí tu mensaje perfectamente pero solo te quise hacer ver que hay competición más allá del culturismo que no todo gira en torno al culturismo y que hay otras competiciones igual de respetables como puede ser el powerlifting como puede ser la heterofilia claro que te entendí pero solo quería hacerte ver que hay mundo más allá porque daba la impresión de que un canal fitness solo podía ir por los derroteros del culturismo y yo no tranquilo que hay más competiciones yo compito en heterofilia te lo dije en plan tranquilo pero ahora parece ser que no primero señalas ni siquiera han competido ¿no? sin especificar luego te dice Titán que sí que ha competido te digo yo que he competido pero luego no te vale porque son una mierda de competiciones pero tú dijiste que ni siquiera han competido y nosotros te hemos señalado si hemos competido y tú pero no vale porque es una mierda con toda la soberbia del mundo chico ¿qué quieres? ¿te pedimos disculpas? pues mira dijiste nadie ha competido y te señalamos que sí hemos competido y tú no te vale porque porque es una mierda somos paquetes como tú dices tú el puto amo el resto paquetes tío pues especifica que hayan competido con X nivel entonces pues no te diríamos nada luego te ríes porque digo alterofilia y lo comparas con alguien que juega a futbito hola Sergio no entiendo esto no lo entiendo la alterofilia es algo que se beneficia mucho de la fuerza la movilidad la explosividad la velocidad y lo comparas con el futbito yo solo te señalé que soy una persona que tiene un canal fitness y practica alterofilia ya está y te hace gracia te ríes y lo comparas como si es alguien que juega a futbito no entiendo que pasa la alterofilia la veo bastante acorde a un canal fitness no sé por qué te parece un disparate señalarla si me lo quieres explicar vale me pones un vídeo de la alterofilia en el cual dices que no quede último cojonudo pero si tienes cuánto 40 años y cuántas veces has cometido una alterofilia si llevaba ya desde los 5 años haciendo judo disciplina en la que he sido segundo dan disciplina por la que estuve entrando mucho tiempo en el centro de alto rendimiento de Madrid si ahí es donde hacen alterofilia pero alterofilia de verdad no nivel cuñado alterofilia de verdad no de mentira por lo visto la mía es de mentira es una broma es imaginaria es un holograma Sergio puedes ser más humilde te pido disculpas por empezar a practicar este deporte con 34 años y te pido perdón por no ganar un junior quieres que tenga mi haber ganar un junior cuando empecé con 34 años hola te pido perdón te pido perdón por no ir a las olimpiadas por empezar con 34 años tío que no entiendes de que soy una persona que nunca pudo practicar alterofilia ahora vive en una capital donde sí puedo practicarla coincidió que tengo 34 años empecé a practicarla y ya está llevo un año y un confinamiento de por medio y que quieres que sea olímpico es que tío de que vas te dije que era una persona que tiene un canal fitness que practica alterofilia y solo te dedicas a intentar ridiculizar con paquetes 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 y tu el puto amo tío te vuelvo a repetir empecé con 34 años llevo un año y un confinamiento de por medio y ya está y estoy disfrutando y mejorando poco a poco y ya está que no entiendes de eso tío tan difíciles pero tú a ridiculizar a dejar a la gente en la mierda bueno que al final cualquiera que tiene dos dedos de frente ve que el único que queda en la mierda eres tú yo puto amo el resto paquetes tío contextualiza cada cosa tú has sido un culturista que desde temprana edad te has metido en ese mundo hay otras personas que han tenido otra vida diferente y yo con 34 años he tenido la posibilidad de practicar este deporte que siempre me gustó porque luego dices lo de te compras un mono unas botas y practicas movimientos olímpicos como todos como si fuese una moda y lo dices de forma despectiva lo practico ahora no por moda porque nunca la había podido practicar y estás hablando con una persona que siempre practicó deporte vale lo que pasa que nunca hice culturismo de hecho apenas habré entrenado unos meses en mi vida para la hipertrofia porque no me gusta Sergio soy una persona que me gusta el deporte en general y siempre lo he dicho pero siempre se utiliza raseros conmigo que no vienen a cuento porque ni siquiera busco la estética tío es que la gente no lo comprende o qué no comprende que hay gente que practica deporte porque le gusta practicar deporte es que vuestro problema es que utilizáis un rasero equivocado pero como en vuestra cabeza solo existe una cosa que la gente tiene que estar musculosa porque es vuestro único objetivo en la vida no entendéis que hay otras que practican deporte de manera diversificada varios deportes ¿lo has entendido ya? venga seguimos sinceramente a mí lo que me parece es que eres un poquito llorón sí eres gracioso eres simpático tienes tu puntito pero eres un poquito llorón y has jugado muy sucio buscando conmigo una guerra que yo en ningún momento he necesitado ni he buscado vale ahora yo soy el llorón cuando resulta que tú has salido de las sombras nadie te ha dado vela en este entierro nadie se ha metido contigo y te dio por subir unas historias donde llamabas flacotubers de manera despectiva a la gente sin venir a cuento y todo porque te parecía una situación injusta o inusual y yo soy el llorón cuando tú hiciste esa queja que esa queja que parece un berrinche porque si algo te da igual algo no te molesta tú no dices nada si tú haces esa reflexión es porque ves una situación injusta o inusual que crees que no está bien entonces el berrinche lo tienes tú los lloros los tienes tú yo he respondido a tus lloros pero tú has llorado yo no he llorado porque tú crees que a mí me ha molestado y a mí me da exactamente igual esto es un espectáculo del que yo me lucro voy a hablar de la alterofilia y me enseñan los gemelos los gemelos que es el músculo más genético que existe de verdad te puedo poner miles de ejemplos la neta de la alterofilia que son mucho mejores que tú bueno mucho mejores es cualquiera pero te hablo ya de atletas olímpicos y no tiene lo grande no te van a decir es que el músculo dominante en la alterofilia son los gemelos no los gemelos son genética o entrenamiento depende como sople de aire ese día porque esta historia yo la he visto muchas veces a veces es genética pero otras veces cuando interesa no es que no lo entrenáis con la suficiente intensidad no le dais la suficiente frecuencia no les dais protagonismo lo entrenáis poco a veces esa cuando interesa pero luego la de la genética es como que en función de como sople el viento yo pienso que mayoritariamente es genética te doy la razón en esto pero también es cierto que como sopla el viento os interesa una cosa u otra como tú te estabas tomando la licencia de llamar flaco tubes de manera despectiva a las personas simplemente te indiqué que conmigo utilizases el rasero adecuado persona que practica alterofilia y tiene desarrollados los músculos que tienen implicación en su deporte ya está tío si lo quieres sacar de contexto y dejarme mal vale pero solo fue eso el músculo dominante son los cuadrices búscame un alterófilo de nivel con malos cuadrices búscame un alterófilo de nivel con malos tríceps o con malos hombros veo que la alterofilia te has comprado el mono te habrás comprado las botitas y como hace ahora todo el mundo te has puesto a hacer movimientos olímpicos pero la alterofilia créeme que estás un poquito perdido sigues con tu soberbia Sergio para empezar yo no dije que el gemelo era el músculo más dominante de la alterofilia te dije yo tengo dos de los músculos que más participan en mi deporte desarrollados ya está obvio que hay muchísimos más si la alterofilia es bastante completa quizás le falta un poco pues obviamente de trabajo al pectoral pero es muy completa me dices que no tengo ni idea con bastante soberbia y que es el cuadrices el músculo dominante y es gracioso que hagas esto porque señalas que no tengo ni idea pero te voy a corregir porque estás equivocado si tuviera que decir uno como más importante uno de tantos que participan obviamente diría que es el glúteo porque el glúteo extiende la cadera y cuando extendemos la cadera es el punto donde más fuerza proyectamos a la barra donde más acelera en el primer tramo hasta la rodilla la barra va despacio levantamos despacio a partir del muslo que se empieza a enderezar el tronco y el glúteo participa a muerte es cuando la barra acelera cogiendo como punto álgido a la altura de la extensión completa de la cadera que la hace el glúteo Sergio por lo cual el cuádriceps trabaja bastante cuando vamos abajo pero sin duda el músculo más importante o que genera más fuerza es el glúteo porque extiende la cadera vale y lanza la barra hacia arriba que es donde más potencia hay que generar vale Sergio luego vas abajo tienes que salir abajo participa el cuádriceps pero no es el glúteo por lo cual pues me corriges con soberbia y yo te corrijo lo siento Sergio obvio que el cuádriceps trabaja mucho porque cuando vas abajo tienes que subir porque un accesorio estrella es la sentadilla frontal obvio pero no el glúteo es mucho más dominante hay otra cosa que también me choca que dices oye pero tú no hablas de los natis chuzado ah pero tú sí puedes ponerte la piel de alguien que ha usado y decir es que este usa y por eso está así toma tú increíble de verdad increíble cuando he dicho yo eso simplemente te señalé que me parecía oportunista injusto e inapropiado siendo un culturista hormonado opinar sobrenaturales porque son situaciones dispares ¿entiendes eso? o sea si yo no tengo ni idea de lo que es ser un culturista hormonado pero sí puedo valorar que es una situación dispar a la de una persona que va al natural Sergio no hace falta probar tu mundo para saber que son situaciones dispares diferentes ¿qué es lo que señalé? entonces tío ¿qué sacas de contexto? son situaciones dispares que yo señalé y simplemente señalo que para opinar de una manera justa lo normal es opinar en las mismas condiciones en situaciones dispares no es justo ¿qué tiene de raro esa opinión? si cae por su propio peso es lógica y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que hablas de hombres sobre bueno claro es que hacen esto porque sé que antes había un pastel y ahora nos lo hemos comido mira bajo llevo 20 años entrenando gente llevo 20 años compitiendo llevo 20 años ganando medallas llevo 20 años viajando por todo el mundo gracias a mi deporte no hay ningún pastel es más y si lo hay el pastel va a durar cuando yo me haya retirado y cuando tú ya no tengas tu cara de youtube no te creas tan importante no me creo nada simplemente hice un símil una analogía con una tarta de hecho no creo que me coma más cacho de esa tarta ni menos es que es algo que ni pienso simplemente se te explicó porque tu berrinche parecía precedido por una situación injusta a tu parecer entonces te expliqué que con la proliferación de las redes sociales el fitness había diversificado entonces antes del fitness vivían cuatro gatos que a lo mejor eran culturistas y ahora del fitness puede vivir una persona como yo que practica halterofilia pero tiene un canal hace vídeos de esta temática y la gente echa el rato entonces la tarta se ha repartido entre más gente es un símil una analogía no estoy diciendo que yo coma más tarta tío tranquilo la tarta pa' ti es que no sé macho tan difícil es de entenderme no eres Ben Joyweider no eres no eres nada en qué momento te ha dado la sensación de que yo me creo algo en cambio tú vienes llamando mongolo a uno diciendo que somos unos paquetes competiciones de mierda cuerpos de mierda como será el último y dices que yo que no me crea nada pero si lo único que te crees algo eres tú eres un tío que tiene un canal gracioso punto que me ha chuchado a sus 10.000 seguidores ole por ti que los tienes yo solo tengo 500 no quiero corregirte ni parecer pedante porque acá ahora dirás que juego de que pedante porque creo que tengo muchos seguidores no no simplemente me ha costado mi trabajo tengo 8 veces más 10.000 no tengo más de 80.000 y me ha costado mucho trabajo te lo digo vale pero que no me quiero creer más que nadie solo te lo digo pues porque es 8 veces más y hay mucho trabajo de por medio entonces 10.000 no más de 80.000 vale y muy contento con ellos y con todo el amor que me dan porque es una maravillosa comunidad aunque después parece que intentas hacer ver que no pero tranquilo hablaremos de eso también puedes seguir mandándome a tus hordas que me han estado tan agrando toda la noche que si que cuerpo que si que gordo vale sacamos comodín victimización vale comodín 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 sergio nadie te ha mandado nada nadie te ha mandado ninguna horda ni ningún ejército simplemente tú hiciste una historia donde me mencionabas recuerdas hiciste una historia donde me mencionabas y yo te contesté de manera educada por ejemplo nunca dije ni paquetes ni cuerpo de mierda ni mongolos cosas que tú se has hecho te contesté de manera educada ahora ya lo que haya hecho la gente yo soy responsable de lo que hago yo y yo no incito a la gente a que te molestas entonces comodín victimización no sé tío creo que un culturista de tu talla puede evitar ir de víctima cuando encima no tienes razón en lo que dice y uno especialmente te quiero que veas el nivel y me digas si tú estás a favor de esto no hey tío era para decirte que me no me voy a decir tacos a Martuki mi mujer que le rompí el a tu bebé mientras tu hija me hacía un beso negro para la próxima orgía que me haga con tu familia estás invitado ese es el nivel de tus zorretes mira la diferencia entre la gente que está a mi alrededor o que ve mis vídeos es que nadie te va a escribir insultando increíble increíble vamos a ver para empezar gente de tu entorno si ha venido a insultarme si 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 ya tu comentario al piso se ha venido gente a insultarme pero bueno que me da exactamente igual que no voy a proyectar en ti la culpa que me da exactamente igual son cosas que pasan en las redes sociales ya está segundo de las tarimas del culturismo eres el puto amo de youtube estás un poco perdido y es normal lo comprendo pero te lo voy a explicar para que no vuelvas a cometer este error tan feo porque parece que estás ensuciando toda mi comunidad que es preciosa y maravillosa y estoy muy contento con ella tengo una comunidad muy fiel muy fuerte y muy maja vale y te lo voy a explicar debes saber que aproximadamente el 50% de las visualizaciones que obtengo es de gente no suscrita no forman parte de mi comunidad por lo cual no son zorretes aproximadamente el 50% el vídeo que te hice ahora tiene creo que más de 60.000 visitas utilizando los datos esto te da como unas 30.000 30.000 personas que no están suscritas que no forman parte de mi comunidad que no son zorretes 30.000 personas que vieron el vídeo y pudieron pensar pues lo que pensaron vale y tú me estás diciendo que solo una persona ha venido diciéndote esas cosas las cuales no las apruebo porque me parecen muy fuertes solo una persona te dice eso cuando hay 30.000 que no están suscritas que no forman parte de mi comunidad tú sabes decir si esa persona forma parte de mi comunidad no no te lo sé decir ni yo que tengo los datos de mi canal y tú de 30.000 personas que me ven una te dice eso y metes a toda mi comunidad que es la mejor comunidad que hay en youtube por lo menos para mí porque es la mía y porque me quiere y porque estoy encantadísimo te parece normal ensuciar toda mi comunidad por solo una persona que te dice eso cuando la mitad de mis visualizaciones es de gente que encuentran mis vídeos en recomendados que no están suscritas te das cuenta todas las cagadas que vas metiendo y esta me parece muy fea de hecho esta me molesta más que las anteriores bueno chicos me voy relajando y os voy a pedir disculpas porque yo la intención que llevo a día de hoy es hacer vídeos para entreteneros y a lo mejor tú dices papazorro yo lo he pasado bien aquí viéndote darte de puñetazos pero aún así no voy a contestar más a este tema no sé si hará otra respuesta a este señor creo que no voy a responder más salvo que hagan una respuesta durísima pero si es una respuesta así ni fu ni fa yo no me voy a meter más en este lío porque yo sinceramente estoy más contento trayendo otro tipo de contenido y ya está he respondido porque me parecía muy injusto pero yo quiero venir aquí a echarle el rato que echéis el rato y lo paséis bien que a lo mejor lo has pasado de puta madre si es así me alegro chicos sois la mejor comunidad que nadie os diga lo contrario yo estoy contentísimo y nada chicos muchas gracias antes de iros chicos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín la mejor comunidad pinchad aquí bueno chicos como siempre digo un saludo un abrazo y hasta luego nos vemos dentro de poco chao chau 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 chau